Y aunque terminó siendo en octubre, la película Liz en septiembre tuvo este fin de semana su estreno en Venezuela. Una que por su temática, su directora y su numeroso elenco femenino ha generado mucha atención. Película que después de un año de retraso, su directora Fina Torres estrenó siendo este su quinto largometraje. Liz en septiembre es una cinta que mezcla el drama y la comedia protagonizado en su mayoría por personajes femeninos que son interpretados por un selecto elenco de actrices, entre ellas la muy reconocida actriz venezolana Mimi Lazo que está hoy con nosotros además desde Miami. Bienvenida querida Mimi, qué bueno tenerte aquí. Hola Shobby, su saludo fue Shobby. Bueno, fascinada de estar aquí contigo, con Juan Carlos, que lo admiro tanto, lo quiero tanto. Y hablar sobre una película que todos queremos mucho, ya está en cartelera y además que las salas están llenas. Y estábamos muy asustados porque como es un tema tan arriesgado, tan difícil de tratar. Tú sabes, siempre uno piensa que bueno, pero la película está llena de actores maravillosos y tú la viste. Todavía no hemos podido verla, pero tenemos muchas ganas. Sí, una maravilla. Hola Juan Carlos, ¿estás ahí? Hola Mimi, ¿cómo estás? Yo sí la vi, tú sabes que yo la vi en su momento. Felicité, por fin, felicité el trabajo coral que ustedes realizan. Tan buenas actuaciones, conmovedoras. Encontrar a una actriz revelación, como lo es Eloisa Maturén. Tener a una, también a una Patricia Velázquez, que es una de las actrices más internacionales en Hollywood que tiene Venezuela. Tenerte a ti, que ya vamos a hablar de tu carrera también. Pero quería empezar por esto. Tú hablabas un poco de la temática. Fina Torres, que es la directora, dice, Liz, en septiembre, no es una película gay. ¿Qué opinas tú de esta declaración? El público quizás se puede sentir un poco que rechace una película porque se le presente como una producción que tiene una temática de homosexual. ¿Crees tú que todavía eso está sucediendo? A mí me sorprende porque en Venezuela, por ejemplo, Azul y no tan rosa fue una de las películas más exitosas del año pasado. Y hasta se ganó un Goya. Se ganó el Goya, exactamente. Mira, no, lo que pasa es cuando Fina dice que no es gay y es porque no es tan importante la relación de esta muchacha, de nosotras, la relación de nosotras, lésbica, ¿no? Pero porque lo importante es la amistad, es el amor, es la necesidad de vivir, de tomar la decisión de vivir, de morir, de amar a quien te dé la gana. Y la cuestión de que somos gays o no somos gays, eso no es importante. En Venezuela sí, claro que sí. Todavía estamos nosotros como, o sea, nos afecta el tema, nos molesta. Pero a mí no me lo pregunto porque yo desde que tengo 19 años que salí desnuda y pude comprobar la doble moral de mi país y de tantos países, aprendí a ser una provocadora. Y a mí el tema me parece, el tema del, me parece importantísimo en estos momentos donde tenemos un cine que está floreciendo en Venezuela va a hablar del tema, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos entonces, ¿cómo sientes tú que la directora pudo manejar el hecho de que esta es una historia que viene de una obra de teatro estadounidense de los años 80, convertirla en una película venezolana actual? Eso es lo que te estaba diciendo, Mariela, que es arriesgado para fin haber tocado ese tema. El tema más que todo de la eutanancia, de la decisión de vivir o de morir. Pero esto es una historia que trata de la amistad, de esas amigas que se quieren, que son solidarias. Yo aprendí, yo volví otra vez a creer a mis amigas después que hice la película. ¿Te puse a reflexionar? Sí, me puse a reflexionar lo importante que es la amistad, la solidaridad. Porque a veces uno está, sobre todo en Venezuela, que es un país donde seamos como abocados hacia la belleza, hacia mantenernos jóvenes y toda esa necesidad. Y no tenemos tiempo entre la peluquería, la gimnasia, esa búsqueda de que nos quieran a través de lo físico, ¿no? Y yo creo que lo importante de una de las cosas bellas de la película es eso, la amistad. Pensar sobre... Además, la película tiene muchísimas preguntas que nos invitan a hacernos, ¿no? Yo no sé qué haría yo en un momento así de... de que tenga que tomar una decisión de ayudar a alguien a morir. Pues no me atrevo tampoco a pedir que... Sí, sí, que te acompañe. Mimi, yo quisiera hablar un poco, que nos cuentes de tu personaje. Porque a diferencia de casi el resto de protagonistas, tu personaje sí esconde algo. Y se lo ha escondido por mucho tiempo al público. Y yo decía, este personaje merece su propia película. Creo que hasta te lo comenté. Cuéntanos entonces de quién se trata y cómo se construyó. Bueno, tú sabes que la película de los cineastas, tú más que nadie sabes qué tiene que ver con los cineastas. Si lo hubiera escrito, yo hubiera puesto Dolores, y Dolores con Liz. Pero, este... Fíjate, me encantó que me dijeras eso. Porque uno, tú sabes el ego y la necesidad de ser querida y más reconocida por ti. Sí, además que sabes tanto de cine y que ha metido un programa Ojo Crítico y lo espero verlo pronto otra vez. Mira, este... Gracias. Yo le hice un pacto a Liz. Un pacto a Liz de que la iba a ayudar a morir. Porque yo soy la única que sabe dentro de la historia que ella está enferma. Pero no pude. No pude en el momento que tuve que tomar la decisión por mis principios, por ser una doctora que... Bueno, sin embargo, una doctora que esperaba yo. Me iba a echar pa'lante y que le iba a ayudar, pero en el momento que se me presentó la situación no pude. Y es muy triste ese momento para mí, no poder haberle ayudado a Liz a morir. Se nota como el personaje te tocó y sigue tocando. De verdad que sí, increíble. Bueno, hablamos también de lo que fue la experiencia de rodar la película en las playas. Que es bello. En el Parque Nacional de Morrocay, ¿no? Morrocoy, Morrocoy. Está invitadísima. Venezuela tiene la playa, una de las playas más bellas del mundo. Qué rico. ¿Cómo fue para ustedes entonces? ¿Puedo estar en un lugar tan espectacular? Rodamos de noche, tardísimo. Y tú sabes, yo soy muy miedosa. Le tengo miedo al... Como una bruja me dijo chiquita que me iba a morir ahogada. Entonces en el mar me meto así. Amo el mar, soy playera. Trabajaba. Pero tú sabes. Y más de noche. Sí, más de noche. Pero fue hermoso de verdad trabajar. Además con Fina. Como cuenta Fina las historias. En la noche ensayábamos. Y esa manera de ella, de contar, de... Fina es una maravilla como directora. Es bellísima, bellísima. Mimí, tú eres un personaje porque estaba haciendo la investigación muy controversial. Ya dijiste cuando eras joven yo quería ser provocadora. No tuve problema en desnudarme. Y bueno, el problema de la doble moral es de quien lo tenga. Obviamente no del artista. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención y que la gente, por ejemplo, lo está comentando ahora en Twitter. Y es separar al artista del personaje privado. Y en tu caso, mucha gente siempre ha hablado de si tú apoyaste o no al gobierno actual venezolano. Que desafortunadamente tu país, tú lo sabes, está muy dividido. Y a veces pareciera como que o eres de mi equipo o no juegas conmigo, si no eres del mío. ¿Cómo ves tú esa cantidad de discusiones que hay alrededor de tu nombre? Pese a que tú eres una actriz. Pero sabemos, por ejemplo, que el gobierno venezolano apoya mucho el cine. Juan Carlos, en este momento el cine está en su mejor momento. Lo que es el teatro y el cine en mi país. Yo no hablo de política. Yo no trabajo para el gobierno. No sufro la política como la sufrimos todos los venezolanos. Tú lo dijiste clarito. El país está dividido en dos. Por eso es muy difícil y muy delicado hablar para mí, que es un tema que no manejo. Hablar de política. No estoy, yo no tengo ningún cargo político. Soy una actriz que vive de su trabajo. Trabajo desde los 19 años. A mí me quieren de los dos bandos, pero no me gusta pertenecer a ningún bando. Jamás he hablado de política, jamás he estado participando ni con el gobierno. La única vez en mi vida que yo me he metido en política y que apoyé a un partido político fue a Teodoro Pecoz. Hace 100 años, cuando fui candidato, recorrí el país, pero dije, esto no es lo mío. Lo mío es mi actuación, tener una compañía de teatro como tengo. Tengo una compañía grande de actores. Voy a producir ahora Cabaret, Chicago en español, despertar de primavera. Y eso es lo mío. Y yo pienso que le hizo mucho daño a Venezuela toda esa gente que empezó a hablar de política y a opinar como si supiera. Yo amo mi país. No voy a hablar de mi país en otros países porque no me parece. Me gustaría hablar de mi país dentro de mi mismo país. Tengo un programa de radio donde estoy con Elba Escobar, por cierto. Una de las actrices de Liz en septiembre. Pero estoy aquí para hablar de Liz y darle las gracias a todos los venezolanos que han acudido a todas las salas. Y darte las gracias a ti, Juan Carlos, por haberme invitado. Te veo en el Oscar. Bueno, Oscar, ahí estaremos. El socio y yo cubriéndolo para showbiz. Y por supuesto, teniéndote cerca siempre. Una mujer que está siempre muy activa, no solamente en el cine, también en el teatro. Te fue muy bien el verano con el monólogo humorístico Amigordo. Amigordo, no me está invitadísima. Lo voy a hacer aquí también. Esa mujer que agarra el sombra y no quiere que nadie se lo quite. Y hace de todo para que no se lo quite. Lo que más me llama la atención es que después hablaremos de eso cuando ya la estés presentando en Miami. Es que fue su esposo el que le escribió y le dirigió. Así que felicidades a ambos. A Luis Fernández y a ti. Mariela, gracias. Tan bella que eres en persona. Gracias por esta invitación. Gracias a la venezolana que la nominaron al Grammy. Tan bonita. Mucho éxito. A mí casi es. Bueno, muchas gracias a ti, Mimi, por acompañarnos en esta tarde de showbiz.